En este video te traigo una de las noticias más importantes y es que ahora la plataforma de tres comas nos permite conectarnos a uno de los exchanges más grandes del mundo. Este es OKX. Te traigo las principales características de este gigante de las criptomonedas, así como también te voy a enseñar a conectar paso a paso OKX con tres comas mediante las APIs y te voy a dar información de cómo puedes ganarte una suscripción anual en el plan profesional de tres comas y 300 USDT. Así que quédate conmigo hasta el final y te voy a compartir toda esta valiosa información. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Aristizábal, yo soy docente universitario, investigador científico y actualmente soy embajador de tres comas. Pues bien, para empezar a hablarte de este gigante de las criptomonedas voy a mostrarte los principales números que maneja este exchange. OKX fue fundado en el año 2017, pero previamente, desde el año 2013, ya existía como OKEX. Fue en el 2017 donde decidieron simplificar su nombre a OKX. Tiene un total de 2.500 empleados, ha servido a más de 180 regiones a nivel mundial y cuenta con más de 20 millones de usuarios, una cantidad muy importante. ¿Qué pasó en el año 2021 con OKEX? Mira, realizaron más de 25 billones de trades en su plataforma y tradearon más de 21 trillones de dólares, una cantidad exorbitante en trades en su plataforma. Cuenta con más de 220 pares para hacer trading y han pagado más de 314 millones de dólares en ganancias. Este exchange le está apostando mucho a la publicidad. Desea masificarse a nivel mundial. Mira, es patrocinador del Festival Tribeca, es patrocinador del equipo McLaren de la Fórmula 1 y es patrocinador también del Manchester City este año 2022 en la Premier League, en la Champions. ¿Visto? Entonces van con toda definitivamente a masificarse a nivel mundial. Bueno, ¿qué pasa? En la plataforma de CoinGecko resulta que son unos de los exchange top, están dentro de los primeros cinco. Mira, está clasificado en la posición número 3, por encima de FTX, de Gate, de KuCoin y de Bybit. Inclusive, mira, OKX tiene 353 monedas, mientras que Coinbase tiene 221. También OKX tiene 626 pares para tradear, mientras que Coinbase tiene 535. Entonces, ya el que se ubica en esta posición con una puntuación de 10 de Trust Score, que es el puntaje que CoinGecko asigna como el máximo a los mejores exchanges, ya lo clasifica como uno de los mejores. A mí me gusta mucho por todo esto, por el volumen que maneja y porque demuestra su jerarquía, ya repito, sobre otros como FTX, Gate, KuCoin y Bybit, de los cuales te he hablado previamente en otros videos. Bueno, ¿qué pasa con este exchange? Como te digo, fue fundado en 2013, en ese entonces conocido como OKX, en Belice. Actualmente, hay disponibles 353 monedas y 626 pares de comercio. El volumen en 24 horas de OKX es de 1.3 billones de dólares, una cantidad muy importante también. Y eso significa un cambio del 9,18% en las últimas 24 horas. Como puedes darte cuenta acá, el par de Ethereum o USDT es el par más importante actualmente a la fecha en que realizo este video en esta plataforma. Mira, con un volumen de 9,73% y con una liquidez muy importante. Una liquidez en las últimas 24 horas de 126,9 millones de dólares. ¿Listo? Bueno, ahora, si vamos a la plataforma de tres comas, ya podemos encontrar esa noticia tan importante y es que podemos tradear en OKX de forma totalmente automatizada en tres comas. Mira, el tipo de orden es Spot. Actualmente está disponible para Spot. Siguen trabajando en la integración con Futuros. Vamos a esperar unos cuantos días mientras se termina esta integración con Futuros, pero ya podemos tradear en Spot en OKX. Podemos hacer Smart Trade, Bots DSA y Bots Grid. ¿Listo? Perfectamente, sin ninguna complicación, con total tranquilidad en tres comas. Bueno, entonces, cuando tú creas tu cuenta... Ah, bueno, vamos a hablar aquí primero acerca de los fees, de las tarifas que se cobran en la plataforma de OKX, en este exchange. Pues mira, ellos lo clasifican por tamaño de OKBs. ¿Qué es un OKB? Es el token de utilidad de OKX. Vamos a ver acá en cuánto está el OKB. Mira, acá el OKB, OKB contra USD, está actualmente en 15,5 dólares. ¿Listo? Entonces, ellos clasifican las fees por medio de su token OKB. Entonces, para el nivel 1, que es el nivel más bajo, cuando tenemos una cantidad menor de 500 OKBs y menor a 100,000 dólares, la comisión del creador es de 0,08% y la comisión del tomador es de 0,1%. En el lenguaje nuestro, para que lo podamos entender, esto es lo que te van a cobrar en una orden límite, 0,08% y esto es lo que te van a cobrar en una orden market de mercado, 0,10%. Entonces, obviamente es mucho más atractivo colocar órdenes a límite. ¿Listo? Perfecto. Si el valor es mayor o igual a 500 OKBs y menor a 100,000 dólares, pues se reducen mucho más las condiciones. Al límite, las fees son de 0,075% y a market de 0,095%. Lo interesante es que mira el límite de retiro en 24 horas que podemos hacer en 26. Podemos retirar hasta 500 BPCs diarios. Eso es una cantidad muy alta de Bitcoin que podemos nosotros manejar, en esa plataforma. Bueno, ¿qué pasa entonces ahora cuando tú creas tu cuenta en OKX? Bueno, importante, con respecto a términos de seguridad, que tengas activada la verificación en dos pasos. Aquí, en el punto de seguridad, tú vas donde dice gestiona las funciones de seguridad y en esta parte donde dice autenticador app, aplicación de autenticación, es importante que la actives. Yo la tengo aquí activa. Específicamente, yo uso el autenticador de Google. Entonces, cuando te lo ves dentro de la plataforma de OKX, te va a pedir tu usuario, tu contraseña, pero también te va a pedir tu código de autenticación. En este caso a mí, me lo pide con Google Autenticador. Eso por mucha más seguridad para que añadamos otra capa de seguridad a toda nuestra cuenta en OKX. Muy bien, regresemos por acá. ¿Cuál es otra de las ventajas que más me encanta de OKX? Es esta, mira, las subcuentas. ¿Qué pasa? Tú puedes crear hasta 20 subcuentas en OKX. ¿Y esto por qué es beneficioso, propio? Por muchas razones. Las principales son las siguientes. Tú vas a poder distribuir en diferentes subcuentas tus fondos. Entonces, desde el punto de vista de administración de los fondos, es mucho más cómodo, ¿cierto? Porque yo puedo crear una subcuenta para hacer trading en los Smart Trades de tres comas, otra subcuenta para los bots desea, otra subcuenta para los bots grids y así cuántas subcuentas deseas. También la ventaja de que vas a poder ver cómo se hacen todas las ganancias se distribuyen en cada una de tus subcuentas. Entonces, es muy, muy funcional y una de las características que más me gusta de la plataforma de OKX. Bueno, y definitivamente, la forma que yo más disfruto de OKX es la forma tan sencilla en que yo puedo conectarme a tres copas. Para eso, utilizamos las API. Aquí donde dice gestionar, le damos clic, le voy a enseñar entonces a conectarnos a la plataforma de tres copas. Y acá aparece el botón que dice crear clave de API versión 5. La versión 5 es una de las versiones más seguras que utilizan ahora los Exchange. Entonces, eso brinda muchas más facilidades y tranquilidad a la hora de conectarnos. Vamos a darle aquí clic donde dice crear clave de API. Le doy clic. Listo. Se abre esta página donde vas a colocar entonces el nombre de la API. Vamos a escribir aquí entonces tres comas como el nombre de la API. Aquí en la frase clave vas a escribir una contraseña, una frase que sea solo tuya. Debe tener entre 8 y 32 caracteres. Debe tener como mínimo un número y una letra, un símbolo y una mayúscula. Entonces, yo voy a crear aquí mi clave para que nos podamos conectar. Listo. En la parte inferior aparecen los permisos. Por defecto, ya viene seleccionado leer. ¿Cierto? No vas a habilitar retirar. Yo no aconsejo que habilites esta opción de retirar porque cualquier persona que tenga acceso a tu API te puede sacar los fondos del Exchange. Entonces, no aconsejo habilitar la opción de retirar. Y vamos a seleccionar la opción de operar para poder que se contacte tres comas con OKX y nos coloque los trades en DCA Bots, en Bots Grids, en Smart Trades, etc. Entonces, le damos aquí confirmar. Cuando le damos confirmar, entonces él me pide dos códigos. El primero, el código electrónico del correo y el segundo, el de Google Autenticador. Entonces, voy a pedirle acá que me envíe el primero, el del correo. Ahí ya le di enviar. Le hice la solicitud. Permíteme, yo saco el correo, el código del correo. Lo abro por acá. Ya llegó. Y voy a colocar entonces el código. Listo. Y en la parte inferior, saco el código de autenticación de Google y lo voy a colocar en la parte inferior. Listo. Le doy confirmar. Y acá ya aparecen entonces las claves que voy a utilizar para conectarme a tres comas. Mira, la primera, la primera es la clave aquí. Entonces, le doble clic. Lo selecciono. Clic derecho. Y le digo copiar. Me voy a ir a la página de tres comas. Mira, esta es mi cuenta de enseñanza de tres comas. ¿Ok? Para yo enseñarte cómo hacer la conexión. Vamos aquí a la parte superior izquierda donde dice My Portfolio. Le doy clic. Y acá donde dice Connect Account. Conectar cuenta. Le doy clic. Y en la parte derecha entonces voy a seleccionar el Exchange. Selecciono acá donde dice Exchange. Selecciono OKX. Le doy clic. ¿Listo? Y acá en la parte superior me dice clave API. Le doy clic ahí. Dejas el nombre que quieras. Lo puedes dejar ahí My OKX o cambiarlo. Y donde dice clave API ahí le das Control-B. Clic derecho. Pegar. Y ahí pegamos entonces la clave API. Luego volvemos a la plataforma de OKX. Selecciono la clave secreta. Le doy clic derecho. Le doy copiar. Vuelvo a la página de tres comas. Y en API secreta la voy a pegar. Le doy clic derecho. Le doy pegar. Y en la parte inferior coloco la clave. Escribo la clave. Y le doy en el botón que dice conectar OKX. Ahí está haciendo la conexión. Perfecto. Ya quedamos conectados entonces entre tres comas y la plataforma de OKX y ya podemos automatizar cualquier estrategia a través de Smart Rates a través de Bots DSA o Bots Screen. ¿Qué tipo de Bots podemos trabajar o estrategias podemos trabajar? Pues mira te voy a mostrar este. Te voy a compartir este. Mira este Bot es un Bot DSA que está operando desde el 4 de septiembre del presente año. Lo que más ha ganado ha ganado acá en este día el 14 de septiembre ganó 3.26 dólares. El 15 de septiembre ganó 2.87 y ahí puedes ver entonces lo que ha hecho en los demás días. Actualmente mira esta es la curva de ganancia de este Bot. Actualmente lleva un acumulado de ganancia de 125.32 dólares. ¿Listo? Entonces te voy a dejar el link de este Bot en la descripción de mi video para que lo copies y puedas empezar a utilizarlo. Aquí donde dice editar configuración vamos a darle clic derecho abrimos una nueva pestaña y te voy a mostrar la configuración del Bot. Pues mira es un Bot multipar operando por supuesto en OKX en Spot. Acá aparecen todos los pares con los cuales está trabajando el Bot. Con este Bot tenemos un máximo de 6 operaciones activas. Vamos en Largo cotizando el USDT el tamaño de la orden va a ser desde 10.6 dólares y operando al límite porque como te mostré la orden es limit son mucho más económicas las fees. La estrategia es que estamos trabajando con un QFL original en 3. ¿Listo? El Take Profit está configurado en el 2% del volumen total. ¿Cierto? Las órdenes de seguridad tenemos tres órdenes de seguridad a 15.99 dólares cada una. La desviación del precio para abrir órdenes de seguridad está configurado en 2.5. El factor multiplicador del volumen en 1. El recuento máximo de órdenes es 1 y el factor multiplicador de órdenes de seguridad también está en 1. Y nada, por acá tenemos que no inicia operaciones y el volumen diario es inferior a 500. El precio mínimo para abrir la operación va a ser de 0.00001. y ofertas simultáneas por el mismo par una sola oferta. ¿Listo? Entonces, esta es la configuración del bot que vas a poder descargar y como te das cuenta está haciendo unas muy interesantes ganancias en OKX. Bueno, amigos, para finalizar no te vayas porque te voy a mostrar cómo puedes entonces participar en este excelente concurso entre OKX y la plataforma de tres copas. Pues bien, amigos, mira, acá te traigo el concurso que te permitirá ser parte de la comunidad de tres comas y de OKX. Este concurso va a salir esta misma semana. ¿Cuáles son las condiciones, las reglas del concurso? Mira, primero, debes crear cuentas en tres comas y en OKX o puedes usar las ya existentes. Segundo, debes hacer un video a tu propio estilo contando sobre la experiencia positiva usando tres comas y OKX. Puedes hablar sobre las solidez de la plataforma, las tarifas bajas, productos innovadores, sección de ganancias, etc. Tercero, debes mostrar el logotipo de tres comas y OKX en tu video. La duración de tu video debe ser superior a seis minutos. Muy importante eso, amigos, solo se aceptan videos de alta calidad. Envía el video al equipo de tres comas para su aprobación final. Cuando salga el link del concurso, van a tener todos los links para hacer los procedimientos que estoy describiendo. Cuarto, publica tu video en tus redes sociales. No olvides tomar los logotipos de OKX y de tres comas del kit de medios y establecer la etiqueta numeral tres comas contest. Quinto, una vez que termines el video, envía tu solicitud y adjunta el mismo. Sexto, los videos están siendo aceptados durante todo el periodo del concurso. Séptimo, puedes ganar uno de las cinco suscripciones anuales de tres comas y mercadería de edición limitada de tres comas junto con una bonificación en efectivo de la plataforma de OKX. Pues bien, ¿cuáles son las condiciones? La duración del concurso es de dos semanas. La fecha de inicio es el 3 de octubre y la fecha de finalización del mismo será el 16 de octubre. Los ganadores serán notificados al final del concurso con las recompensas correspondientes. Resultados dentro de los 10 días posteriores a la finalización del concurso. Mira, estas son las ganancias que hay disponibles en este concurso. Para los primeros cinco ganadores, los primeros cinco usuarios calificados por la promoción con los mejores videos obtienen un año de intercambio gratuito con el plan de tres comas profesional más productos de tres comas tamisetas, sudaderas más un bono en efectivo de trescientos usdts por ganador. Para los otros participantes recibirán un mes de intercambio gratuito en OKX con el plan tres comas profesional más obsequios de la tienda de productos, gafas de sol y bolígrafos y 50 usdts cada uno del lado de OKX. Pues bien amigos, como te puedes dar cuenta esta es una excelente oportunidad para que pertenezcas a la comunidad de tres comas y OKX y que te ganes estos espectaculares premios. De nuevo, un agradecimiento especial porque ya somos más de 44 mil 700 suscriptores en este canal. Si te gustó este video y esta información, por favor, dale me gusta, suscríbete a mi canal, déjame un comentario en la sección correspondiente. Yo te envío un fuerte abrazo y nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias!